¡Hola amigos de TCC Tech! ¿Cómo están? Como pueden ver el día de hoy les traigo todas las características del Moto G6, Moto G6 Play y también el Moto G6 Plus Tres teléfonos que fueron lanzados el día de ayer y que vienen con muy buenas características y también un excelente precio, así que vamos a comenzar Bueno gente, vamos a comenzar con las características del teléfono estelar que es el Moto G6, el cual vino con una pantalla de 5,7 pulgadas con tecnología IPS Full HD y también con una relación de aspecto 18,9 Además, algo que me gustó mucho de este teléfono es que vino con una doble cámara un sensor de 12 megapíxeles y el segundo de 5 megapíxeles y en cuanto a la cámara frontal es de 8 megapíxeles En cuanto a los internos de este teléfono, vino con el Snapdragon 450 También viene con 3 GB de memoria RAM, 32 GB de almacenamiento interno que puede ser expandible hasta 128 GB USB-C y también con una batería de 3000 mAh Y en cuanto a las características del Moto G6 Play, el teléfono se caracteriza en sí por tener una batería de 4000 mAh Ahora entendemos por qué se llama Play y también viene con una muy buena batería ya que vamos a estar jugando con este teléfono tiempo completo En cuanto a la pantalla, viene con el mismo tamaño del Moto G6 ya que es de 5,7 pulgadas, pero lo único es que la pantalla es de 720 y solo viene con una sola cámara principal que es de 12 megapíxeles En cuanto a características, no se diferencian mucho ya que viene con el Snapdragon 450 3 y 2 GB de memoria RAM y 32 GB de almacenamiento interno Ya hablando acerca del más grande de la familia que es el Moto G6 Plus Este teléfono viene con una pantalla de 5,93 pulgadas con una resolución IPS Full HD y también con el Snapdragon 630 Además viene con 4 GB de memoria RAM y una batería de 3200 mAh Ahí pueden ver que hay un déficit ya que el teléfono no tiene la misma capacidad que el Moto G6 Play Ya que ese teléfono viene con una pantalla bastante grande y también van a jugar en él porque no completa los 4000 mAh Ya para finalizar con este video hablando acerca del precio de estos 3 teléfonos me gustó mucho porque no sobrepasan los 400 dólares Ya que el Moto G6 viene con un precio de 300 dólares el Moto G6 Play viene con un precio de 250 dólares y ya por último el Moto G6 Plus viene a un precio de 360 dólares Muy económicos los teléfonos y vienen con muy buenas características Y bueno gente, eso ha sido todo por esta entrega Recuerda comentar aquí debajo qué opinas tú acerca de estos teléfonos y cuál de ellos tú te comprarías Recuerda dejar tu like, compartir y suscribirte en este gran canal ya que semanalmente estamos subiendo videos de tecnología y hasta la próxima entrega de TSK Tech Y hasta la próxima entrega de TSK Tech